¿Qué cojones? Queremos parar de verlo, eh. ¿Cómo jones tú? ¿Podéis costear vosotros? Yo no. Bajo está la esponja. Sí, está costando la esponja. Ah... Únete. Puto... Le pone puto mal. Ya le he escrito, ya le he dicho. Esponja, vete haciendo lo del CTP, venga. Que te hagan la puta cuenta, gilipollas. El CTP lo hice yo en dos segundos, tío. ¿Cómo eres tan tonto? Pues como no entremos al torneo, me voy a cagar en tu puta madre 200 veces. ¿Dónde está el vicar, vicar, tío? No me salen amigos, tío. Hay tantos frikis jugando hoy. Ahí lo he visto. No, este es tan prechizo, no. No, este es tan prechizo, no. Echa el salat de este, esponja. Es salat, vale. No, este es tan prechizo que la hecha, nada más. Qué puto llorón es. Me cago en mi puta madre. Es que qué puto quejica, tío. Madre mía. No quiero escuchar, tío. No hace más que llorar, llorar, llorar y llorar. Me voy a alegrar un ratito. ¿Ve dónde está la Madrid de la Liga? Noveno. Ya está. Vamos a jugar. Hostia, qué cojones. Me ha pasado la segunda vez. Me ha pasado las tonterías, ¿no? A ver. ¿Quién es del Madrid aquí, tío? Yo. Ah, yo. Te folle. Te folle a mí también. También era del Madrid el Limune. ¿Limune? La Zonia, Zonia, Zonia. ¿Limune? Uy, un partido bueno a las nueve, tío. Nachito. Con mi equipo. Eh, va a ganar el Mercedes de Calle. Bueno, a no ser que hay quien se sacó la política que estoy. Alguna buena le va a decir hola. Buenos días. ¿Cómo los 3? Me pica la nariz, tío. Gutis, guau. Equipazo. Equipazo. Cabrón, lo que había. Había que buscar a 3 más. Y eso es complicado, eh. Qué prestigios el Guti es este, por curiosidad. ¿Qué curiosidad? Eso no se mira, tío. Prestigios. Lo que puede pasar es que nos traen un folladón en el rival. A ver que prestigio... A ver que prestigio es el Mega. Si hay prestigio cero. Nos vamos. O sea... La cara está muy bien. Porque... Abajamos cosas. Ya no, cabrón, pues... Vemos que están el tren justo llegando en nuestra cara. Y lo que he dicho antes de los torneos, si los demás también os podéis echar un ojo, mejor. 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 No creo que sea muy difícil. Mira que un momento en un torneo es decir... A ver cuál está gratis o cuál podemos jugar de pampo. A ver, no le deis. Ahora vengo. Dos min. Ay... Yo si nos vemos muy bien, alguno de pago deberíamos jugar. De 5 créditos, que no son muchos. 5 créditos en embates sí que son ahora, eh. 3... No, lo han bajado. Lo han bajado el precio. Eran como en CMG. 3 euros con 70 y tantos. 70 y tantos. También hay que ver quién se creerá. Había un amateur de 1500 o algo así. Amateur, tú no puedes, ¿no, Esponja? Bueno, sí, sí que puedes. Claro que puedo. Claro, pero como tenéis un número de moda. Pues llamad a dos más, que me voy a meter en la febrota. Ya, pero... No, pero esta es otra vuelta. No, pero esta es otra vuelta. Claro, el bunche... Pues está ordenada. Aquí no tienen ni por tener no tienen nada. No tienen ni 10 retojugos. No tienen 10 retojugos. No, 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 para nada. No, 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 para nada. No tienen nada. No, 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 para nada. Oye, ¿Limune dónde está? Oye, me gustaría saber... ¿Qué limune que tiene muteado? ¡Esto es cumpiliana bottleneck! Ya, si se ha escuchado lo que ha contado. ¡Ese cuello de botella! Ese cuello... No lo ha escuchado el croma, eso, eh. ¿Cómo? Lo tiene muteado. Esta gente se une, ¿qué les pasa, tío? No sé. Yo te mando aquí una sopita, tío. ¡Croma, sí! Dime. ¿No has escuchado a mí mi famosa Zora sea del cuello de botella? Sí, claro, me he escuchado así de repilón. Digo, chavales, ¡no! ¡No! ¡No dices por ahí, que es un cuello de botella! ¿De bottleneck? Han retrocedido. Hostia, cabrón. Tú sí que sabes, en verdad. Dime. ¿Lostro points? En las propuestas, sí. ¿Pero cuándo es lobo? ¿Cómo? ¡Cabrón! ¿Eh? Me voy a meter la DDH esa, ¿qué cojones? ¿Qué DDH, cabrón? CW... Nacional... Si no hay... Supongo. No hay ni DDH ni... Ni... Nacional. Solo en verdad mala vida, eh. ¿Toma? ¿Toma? No, a ver, ni DSL... A mí, por lo que me han contado, no hay DSL-O, de momento. Va a ser igual que este año, que hasta... El año que viene, hasta 2019 tarde, no lo sabrá. A mí me han dicho que... Que 100% en febrero ya DSL-O. Pero... ¿Quién te lo ha dicho? No, 100% no. 100% no. Ciable, ciable, ciable. ¿Quién te lo ha dicho? Ciable también. Ciable, no se puede contar, pero... Ciable, no se puede contar. Eh, por WhatsApp, dímelo, ¿quién te lo ha dicho? Ciable, 100%, no se puede contar. Eso que se lo está inventando. Lo que... Tú, pero lo que sí que van a hacer es... No hay nacionales, lo que hay es clasificatorios, ahora. Uh, Nacho, hijo de puta. Y el Nacho, ¿dónde está? Gracias. Ah, ¿que se ha muteado? ¿Quién? Sí, cabrón, y tanto. No, el que no me está mintiendo, tío. Qué cojones. Se ha notado un huevo. ¿Cómo va a estar mintiendo? Si hace un momento se lo ha escuchado al Nacho decir... Pues hemos entrado en doble... Sí, sí, mule. Yo creo que estoy hablando solo, cabrón. ¿Cómo? Claro. Me toman por loco. Y esto, hombre, y esto. Fuera de aquí, peluquero. Chalao. 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 ¿Quieres estar de espectador, peluquero? Me cago en esos putos moros, hijos de puta. Chalao. Es que lo veo un poco... Un poco, un poco... Mmm... Sí, claro. Espectador, ¿de qué? Claro, eso es lo que acabo de ver yo. Acabo de ver yo. ¿Pero qué te ves? Ahora se pone a hacer todo el mundo streaming o qué? El minogue. ¿Por qué sale? ¿Vosotros no veis? Cuando alguien mata con la SAW, ¿no veis como que no tiene retroceso? ¿Como que no existe, tío? ¿En donde la SAW? Cuando veis la killcam de alguien, ¿no veis como que no se mueve? ¿Y dices de la SAW, detrás SAW? Y luego la usas tú y sí que se mueve, tío Cabrón, pero eso es el efecto de la cámara Ya, pero bueno Ahora tengo Wafi Oh, ¿qué es esto? Y muere Me encanta cuando desaparecen la gente ¿Por qué siguen el peluquero? ¿Peluquero? 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 ¡Peluquero! Live Xovic, Zemet, Vicar, Xguutix Para equilibrar el equipo yo me tiré a Maxxed. Loool. ¿Habéis visto la que hace el colga ese al machete y estos? Sí, sí. Vamos, vaya putos malos. Sí, sí, vaya mal. Ey, Mure, ¿dónde estabas, cabrón? ¿Pero te has muteado? Te has muteado, te estamos escuchando atrás del micro del programa. Sí. Porque estaba hablando con esto, pero comiendo. ¿Y nos muteas a nosotros? Ya, bueno, estaba. ¿Qué cojones? Sí. ¿Qué cojones este met? No sé. Dile a qué hora viene el esponja aquí, que ya a las 10 y cuarto tengo que irme un segundo. Pero nada, vuelvo a... Si las coja, dices. Si las coja ya está aquí lo que estoy mirando, eh. Si las coja ya está aquí lo que estoy mirando, eh. ¿Qué trabajas? ¿De 10 a 12? Eh, cabrón, a por el pan. ¿Por el pan a las 9 de la noche? A las 10, a las 10 y cuarto. Tú de que te ríes, reponedor. ¡Vivo! ¡Epa! ¡Opa! Escala. Ya, ya... Ya, ya, pehazo de amigos Cervantes. La voy a Rodríguez, sí La voy a Riquelme En CMG Ya han puesto las reglas de CWL En el Aguagas y en todos No, no Pues mejor Yo creo que deberíamos jugar CWL Yo creo que deberíamos jugar, no Pero usted no vas a jugar ¿Cómo? Eh, mapas para jugar ¿Cómo se llama? ¿Hardpoint? Lo mismo me cago en toda tu puta madre Gilipollas Pero mucho, mucho Che, aquí tiene el control algo Oye, el peluquero que hace aquí Oye, el peluquero Tiene un número de teléfono Tú Nacho, te lo dejo Sí, el de bomba Te lo dejo en mi mano ¿Qué es esa esponja? Eh, te dejo en tus manos los de chaval Pero quiero Saludalo ¿Pero he hecho? Está ahí, no he hecho parla Venga, vamos, chavales A ver, Slum, Sumit Eh... Bueno Espera, espera, espera Lo estoy cenando mientras, ¿vale? Ah, no Está subiendo Twitter Que es un especialista, tío Tocará la acción ¡Cabrón! Me ha dicho el immune ¡Puede, puede! Puede que lo toque por aquí ¿Para qué sirve el batería? ¡Cabrón! Es que tira baterías Confía en el chaval, confía en el chaval Confía 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 Confío Confío Ah, está tocadísimo, eh Ah, ni izquierda, me lo he tocado Vale Están tocas todos de derecha Todos de derecha tocaos, eh Al revés, al revés Tenemos la ventaja Muerto en el medio Muerto, muerto en el medio ¡Todo más, otro más! Bueno Tomás toca uno Cuatro, cuatro, salen dos garajes Salen dos garajes, dos garajes, dos garajes Me pongo en el helic, mirad, 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 izquierda, ahora Cabrón, no puséis eso, no puséis eso Salen izquierda, salen izquierda Es que habéis cambiado el esconde No, no, no Tengo uno enfojao por detrás Muerto Otro cruzado por la izquierda Vale, bueno Dios, que la caza me ha pegado Espera, te lanzo un de eso, eh, un coche A ver que veo Hay uno a la derecha, hay uno a la derecha ¿Te he visto uno derecha? Dios, me han reventado entre dos He tenido dos derechas, dos derechas Dos muertos Muertos los dos, bueno Otro medio Vamos en cabeza Oh, Dios, tío Una más, izquierda Va a subir por la ventana Izquierda, izquierda ha tocado Una bala, una bala Y yo ya va blindada Dos izquierda, dos izquierda Dos izquierda, dos izquierda ¿Qué hace? Tira en piña, eh Otro, otra izquierda, metero Hostia, tres medias, tres medias Yo tengo izquierda Izquierda, te entra Mordo Cuidado con las ladras Otro izquierda, otra izquierda Lol, ya en piñas, tú Tocas, tocas, hay dos, otros dos, otros dos Tengo izquierda No, ya no lo tengo A ver, Boti, te entra dos balas ya Pues sal, pues sal ya siguiente Vale, vale, vale Puseas tú Pusea, pusea, pusea Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí En el coche, en el coche Ha roto cristal ahora Mira, se va pa' atrás, se va pa' atrás Bueno Retar por el gajo alguno Retar por el gajo alguno Otro medio, 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 medio Medio, medio, medio Medio, se lo tiene detrás Oh Sí ¿Tienes nadie que puxa por ahí, eh? Mira, medio, medio Está en la esquina, está en la esquina Están aquí, están aquí, eh Están por culo Rodeo la kill, me pido Con buena esponja Va, va, queda uno en el siguiente Seguramente Sale, sale, sale Van dos, van dos atrás ¿Tienes otro? Tienes otro, tienes otro de detrás Muerto, muerto Vale, bueno Entra uno por delante Son tres, son tres, son tres Que alguien puse... El de la izquierda que puse Que puse el medio Bueno Ah, voy yo, voy yo Ya, miradlo Cuarto, bueno Me estonean, me estonean Entra, te lo quito Sí, sí, quítamelo Te vas a puse al headless, tú No, tiran la mierda, está ¿Otro muerto? Me mata las piñas, me mata las piñas Me mata las piñas, eh Han tirado núcleo de reactor y todo, eh Está toca dentro el vicar ese Bueno A ver, no tiro a ver Tiene gente delante, tiene gente delante Eh, el siguiente, el siguiente, el siguiente Han salido dos, han salido dos ¿Cómo salió ahí? Vale, otro más, otro más Toca dentro, toca dentro Toca aquí delante Se va para atrás, se va para atrás Pusale, pusale que está guansote, tío No, ha tocado, toca el vicar Eh, dos, dos, van a entender No, el cemento este delante El cemento este delante Tienes tres, tienes tres, tienes tres Tienes tres Te quito ya ese, te quito ya ese Está guansote atrás Tengo otro atrás Dos más atrás Mátale Hay dos atrás, eh Han cambiado el respawn Otro más Cuidado, 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 tío Buena Eh, llevo el núcleo, llevo el núcleo Si me acerco lo tiro Vale, limpiar, limpiar Limpiar y entramos Vale, tiro núcleo, eh Vale, me ha pegado en tiros el de dentro Está a la derecha, a la derecha Va, tranquilo, tranquilo, va Vale, iros para el siguiente, para el siguiente Deja eso Vale, disfrutad eso, disfrutad El siguiente en medio, vale Se ha metido tres segundos Y el siguiente es el del medio, eh Ya, ya, pero por eso, pero... Ahí no mirando a medio, tocao Te ha pusado, te ha pusado, te ha pusado Te ha pusado, te ha pusado Algo, vi, 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 vi derecha Mi y tú no tocao, hay que hacer Se va para la izquierda, para azul, azul, azul Azul ya, azul ya Tardo enemigo, tú Hay un azul dentro, eh Cuidao la izquierda, cuidado la casa azul, eh Cuidao la casa azul Estuneaos Sacos uno, sacos uno, fuera Eh, por la falda, por la falda, por la falda Bueno Venga otro, queda otro Estunean derecha, están en derecha, eh Medio, medio, cementerio, cementerio uno Y van a ir azul, azul, azul Cuidado el salto, eh Eh, me mata por derecha Cuidado, cuidado Azul y derecha en la esquina Derecha en la esquina derecha, eh Hemos perdido el punto caliente Toca el gutis, toca el gutis a la izquierda Bueno Azul, otro Tengo ahí azul, tengo ahí azul No, se va por medio Vale, aquí no va Ayuda medio, ayuda medio Vale, dale Otro más, otro más, izquierda, izquierda Escalera, se va apuntando Está one shot, está one shot ese el Vicar Nos han cambiado Pulsando el azul, pulsando el azul ¿Cómo me mata? Vale, se ha matado su escudo, eh Ha matado su escudo Otro más, otro más, otro más One shot, one shot, two, 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 two El fondo de ella es el bueno, sí Queda uno, queda uno Apunta al azul, apunta al azul ya Azul y medio Vale, por derecha, por derecha Cambiamos por derecha Otro azul, otro azul Te pusea Vamos, vaya Eh, me mata ante el fondo, fondo, fondo Vale, vale, vale Esa es, esa es, pusea, pusea La plaza La fuente, ganan la fuente, ganan la fuente Buena Eh, una fondo, una fondo Una escondida en la bandería La bandería, la bandería Vale, buena Eh, salgo más, algo más Joder, ¿por qué salgo aquí? Vamos para el fondo, vamos para el fondo Métete, métete Quien está ahí Vale, vale, pusea tú Está a la izquierda, el booty tocado, eh Rápalesco rápido Mírame, mírame el cementerio Ve ayudar atrás, eh Lo ando, lo ando ¡Eh, se te va a uno! Se te va a uno, se te va a uno Muerto, muerto Muerto bateri, muerto bateri Entrae, entrae Están junto al medio Están junto al medio Están junto al medio Están junto al medio Te voy a pasar a la izquierda Te voy a pasar a la izquierda, ñaqui Medio, 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 medio Dos, dos medios Dos medios, dos medios Dos medios Dos medios Sí, sí Lo tengo, lo tengo Uno izquierdo afuera Sí, sí, voy yo, voy yo Buena Otro medio, otro Otro medio Muerto Otro, otro medio, otro medio, tumba Buena Siente, siente, siente Otro más, otro más, en casita Nos soma Ganar ya a la izquierda, ganar ya a la izquierda Ganar al ñaqui Va, va, apoyar, apoyar a la izquierda Apoyar a la izquierda a todos Pulsar, pulsar la furgoneta En una Mantra, 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 mantra Estelar, estelar, el ñaqui Si Vistos entra nos tiro cegadora, eh En el bacali otro, en el bacali otro Te pulsar, te pulsar atrás Bueno Tiros tú un delante, tiros tú un delante Estuñados, estuñados, estuñados Están estuñados delante Pulsar, pulsar, pulsar Tengo yo tumbas Van con larga, van con larga Tengo una aquí a la izquierda Me entra, me entra, me entra No veo nada con la cegadora Puerta izquierda, puerta izquierda Bacali, Bacali, Bacali Bacali uno, eh Tira, tira, tira el rac, creo, eh Tira el núcleo Para uno Bacali uno muerto No, me ha... Era solo relámpago, eh Suma, suma, suma El otro está aquí delante No entréis por la puerta principal Sí, no entréis por la puerta principal Mira tumbas Me tiran piña Me tiran piña, eh Me tope salir, me tope salir Eh, núcleo, núcleo, núcleo Núcleo, núcleo, núcleo Vamos a tocar, vamos a tocar núcleo Fuera, fuera, fuera Está en la esquina derecha, eh Bacali, 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 Bacali Bacali ya Cuidado, otro más Otro más Ahí no entréis, ahí no entréis Nada, coño, ya, ya No me aguanta yo Siguiente, siguiente Aguanta azul ya Vale, entra, ir siguiente, ir siguiente Tengo así la cegadora, eh Gano el azul Vale, escarpio lo maté yo Otro más, otro más derecha Azul tocado, azul tocado Pusea, pusea azul, eh Pusea tu más Ah, no, 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 no Pusea medio, 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 medio A tu derecha Toca dos, 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 dos Son dos, son dos Tengo dos anti-disturbios, eh Tiro cegadora al medio 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 Que falso Eh, el spawn del garaje Como nos lo pillan Es jodidísimo entrar, eh O sea, tenemos que... Ahí lo que hay que hacer Ahí lo que hay que hacer Como somos cinco Y este más pequeño Yo creo que podemos rotar Dos por izquierda del todo Cuando queden 40 segundos El battery, escúchame Si en ese punto Entra el battery El firebreak Bien Escúchame, el battery tira la piña Esa que se duplica, tú Y luego el firebreak Se mete con el núcleo Y los limpia todos El núcleo te pones en la esquinita Donde el contenedor amarillo Y ya está Y ahí pillas todo Pillas las dos habitaciones Lo que no pillas es el bacali Pero vamos No, no, da igual Si por limpiarlo dentro del punto Entramos nosotros Y el bacali Lo limpiamos Por ya desjuntado Lo malo es que me venga Escúchame Pon Sumid No, no Sumid no